La vida te da sorpresas, la nata te da sorpresas. Hasta ahora el piquetero cristinista Luis de Lía era uno de los argentinos con mayor imagen negativa. Era repudiado por gran parte de la sociedad, por su metodología patotera, por ser uno de los primeros en introducir el concepto de odio en la discusión política, por ser casi un embajador de Irán en la Argentina, un país que niega el holocausto y es sospechado de haber producido el ataque terrorista a la sede de la AMIA, que es el que más crímenes produjo, y también por tener una lengua fácil para insultar a cualquier ciudadano que no se arrodille ante Cristina. Hay muchos motivos más, por supuesto, pero esos eran los centrales. Hasta ahora, y digo hasta ahora, porque Jorge Lanata presentó anoche un riguroso informe donde se prueba la corrupción de una persona que fingía ser defensora de los pobres y que tiene una empresa petrolera que factura por lo menos 100 millones de pesos al Estado. ¿Escuchó bien? Todos pensamos que de Lía, bueno, por lo menos tenía el mérito de vivir en el barrio pobre del Tambo, en la Matanza, que se guardaba tal vez algunos vueltos en los bolsillos y algunos planes para hacer clientelismo y movilizar más gente y nada más. Pero nadie se imaginaba, o por lo menos yo no me imaginaba, que además era millonario producto de los negocios sucios que le dio el ministro Julio De Vido, el cajero que nunca descansa. Hay papeles que prueban que primero con su nombre y después con otro, sin licitación previa, se les entregaba la distribución de combustibles por camiones. Y que actualmente, la señora Lucía Payone es simultáneamente la presidenta de las tres empresas de transporte que pertenecen a Delia y que además es funcionaria pública en el área de vivienda, junto al resto de la corrupción de su partido llamado Miles. Payone es la que cobra la publicidad oficial que le da Juan Manuel Aval Medina al combativo programa de radio de Luisito, en Lázaro Báez de la Matanza. Además, hubo un testimonio muy fuerte que confirmó todo y que fue el de Marcelo Arbit, un histórico dirigente de la izquierda argentina que fue la mano derecha del piquetero millonario en miles y que se fue peleado por fuertes diferencias políticas y éticas. Delia hasta llegó a falsificarle la firma y eso está probado ante la justicia. También hay que decir que Luis Delia, enterado de esta investigación de la ANATA, le tendió una trampa en la que el periodista cayó. Mario Coradín, un histórico lugarteniente de Delia, fingió ante Jorge la ANATA estar de su lado y le dio aparentemente toda la información que certificaba lo que la ANATA ya tenía certificado. Le dijo que se habían peleado con Delia por plata y que por eso él estaba enojado, despechado y lo denunciaba. Mientras transcurría el programa, ocurrió algo histórico desde lo televisivo. Delia publicó en las redes sociales un video donde su amigo Coradín dice que dentro de una hora va a verlo a la ANATA y le va a contar todas las mentiras que él quiere escuchar. Vender pescado podrido, se dice en la jerga periodística. La emboscada tuvo correctamente realizada desde lo técnico. En el video aparece un ejemplar del diario Clarín del Día y las imágenes de TN para mostrar la hora en la que se hizo esa filmación que fue previa al encuentro de Coradín con la ANATA. Se podría decir que Delia, perdido por perdido, acorralado y sin su careta de pobre revolucionario, intentó ensuciar la cancha a último momento y en parte lo logró. Enrareció el programa, pero no pudo evitar la verdad, que fue largamente probada en el programa y que cualquier fiscal puede investigar si tiene coraje ciudadano. Que el árbol no nos tape el bosque. Que Delia engañó a medio mundo y que es un corrupto que tiene empresas que facturan 10 millones por mes, quedó muy claro. También que hizo una operación típica de los servicios para intentar descalificar el trabajo que Gabriel Levinas hizo para el programa Periodismo para Todos. Ahora es la justicia la que tiene que abrir una causa. Tienen todos los elementos. El periodismo muestra, denuncia, pero no juzga y mucho menos condena. La sigla partidaria, Miles, además de resumir la nueva situación patrimonial del piquetero potentado, significa Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social. A partir de hoy podría tener un vuelco hacia el pensamiento de Evita para que Delia pueda decir, volveré y seré millones de euros y de dólares. Anoche hablé con Marcelo Arbit y le pregunté en dónde está la plata de todos los argentinos que Julio De Vido le regala a Delia. Hay que buscar en Uruguay, me dijo. ¿Y qué le pasó al arrepentido Mario Coradín? Me contestó algo terrible. Lo habrán amenazado de muerte. Cada olla que se destapa despide el olor nauseabundo de la mega corrupción a cielo abierto. La vida te da sorpresas.